Hoy me petaré, rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, con la pluma de poeta, cuantos ojos se encontraron en un momento de solas. Y digo yo, vas regalándole al día, carga de buena energía, vas haciendo más o menos mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, cerro el Ávila. Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila Ávila, cerro el Ávila Mezclando Alex Pablo DJ Lisette Music La Pequeña Maquinaria Sencillamente La Diferencia Y mi banda toca rock Y lo demás cuando lo piden Sabemos bien que aquí Hacer de todo lo exigen Y es un rock Bambino, un sabor más bien latino Esta música es esperanza Esta música es pasión Si es como un tren que ha pasado Con un tanto de emociones Nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados Y mi banda toca rock Porque no es bebé y porque no puede Y porque falta reír Por correr tras su quimera Y no despierten No, todavía no No nos pare No, todavía no Y mi banda toca rock Y cambia cada cuando lo piden Desde que entras el mismo casi siempre lo exigen Lo espera en la polina Con la música latina Lo esperan también bailando Y ni vueltas van buscando Nos espera en la frontera Con el auto bloqueado Más ser lo que habrá pasado Y la música ha llegado Es un rock Bambino Un sabor más bien latino Y así su pasaporte Lo seguimos corriendo fuerte Que penetra en los muros Hace brecha en la puerta Hasta el fondo El que dice Que tu alma no está muerta Y no despierten No, todavía no No nos pare No, no, no No, todavía no No Lisset Nioset La pequeña maquinaria Estás en cada paso de mi vida Tu rostro a cada instante Puedo ver Es como un sueño Sí, pero te siento mía Siempre a mi alrededor Me acompañas pero Atraparte no puedo No, no No, no es fantasía Eres tú Que me lo miras No, no es fantasía Eres tú Aumentas mis energías Algo más fuerte que yo Que no puedo decirte no Me caes Fuera de control No Hold me baby Drive me crazy Touch me All night long Make me love you You and all you Touch me All night long Es el estilo Es el estilo que nadie Ha podido igualar Lisset Nioset La pequeña maquinaria Everybody 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 Numerado Numerado Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correr amonestación Ah Numerado Numerado Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correr amonestación Pavo Real, tú, Pavo Real, tú, Pavo Real, tú, Pavo Real, tú, a todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar, aquí les vengo a dejar un corrión venezolano que se llama el Pavo Real, que se llama el Pavo Real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar, que aquí me quiero casar, y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital, si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar, nos podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo arreglar, que suelen todo arreglar. Y a usted mi joven me ofrezco una ganga en casamiento, una ganga en casamiento, mi vecina la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento, y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear, no me la venga a tantear, no es rayo en demostración, mi instrumento de tocaría. Número, 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 viva la numeración, quien ha visto matrimonio sin correa amonestación. Número, Número, viva la numeración, quien ha visto matrimonio sin correa amonestación. Número, 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 N Aquí está, Alex Pablo DJ. La noche en la playa, no me dejas llamarte, algo entre nosotros con la fiel. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No busques más de culpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, me siento tan distinta, que está ahí dentro de ti otra mujer. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No confes a la noche, no confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. No confes a la playa, no confes a la lluvia, será que no me amas. Noche, no pasa la playa, no pasa la lluvia, no pasa la lluvia No deben saber bien bien, así que como la rama, a la flauta, déjame, para pelearla después No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre en total, a toda plana, a la mañana, en el diario de mi espera Ah, me entiende, me tartea, ah, se enciende, me tartea, se evapora Y yo que sé lo que van a venir, y todo está mal, siempre es igual Y yo que sé, yo no soy de ti, la baja pata, puchica del mundo, puchica del mundo No escucho tanto hablo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, para hacer, que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte, y ella probablemente No estamos para jugar, no me va a tomar, tú se llama viviente Nada me entiende, me tartea, nada se siente, coquetea, se evapora Y yo que sé, yo no soy de ti, la baja pata, puchica del mundo, puchica del mundo Y yo que sé, no me va a tener ti, mi cosa es igual Y yo que sé, yo no soy de ti, la baja pata, puchica del mundo, puchica del mundo Siempre que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre está todo mal Si es tu, 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 si es tu Coquetera, se va a joder, yo quiero ser de lado de mí Me gusta más, y siempre es igual, yo quiero ser de nosotros aquí La más fatal, mi chica de buco, mi chica de buco, yo quiero ser de lado de mí Me gusta más, y siempre es igual, yo quiero ser de nosotros aquí La más fatal, mi chica de buco, mi chica de buco Lisset Music, el espectáculo imposible de clonar Tu mirada penetrante, de inmediato me invadió Descaro, vive en ti Casi puedo sentirte, para sentirte estoy yo Descaro, vive en ti Descarado, eres un descarado Tu única ley, es vivir, con descaro Descarado, eres un descarado Odio lo que eres, pero amo tu descaro Ângh, Es vivir, con descaro Cielo de las manos Unan sus manos conmigo Unan sus manos conmigo Si quieren venir conmigo A la tierra de las flores Si quieren buscar amores De los que aman de verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable que les quiera Que una palabra sincera Puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Escuchan el sonido profesional De Lisset Muse La pequeña maquinaria Libre de distorsión Que llega a ti Con nitidez Y no te estresa Si quieren meterse dentro De la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos 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 Alex Pablo DJ Él tenía solo 23 Y su vida un enigma de vez Un galán corte liberal Muy sensual Obsesivo Su delirio El arte instrumental Yo supósima De amor fatal Total Carnal Carnal Mi veneno Son y son Son y son y son y eres Son y 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 son Nunca volvió a aparecer Mi veneno son y son y eres De la cintura para arriba no me quieres Tentaciones son y son y eres tú Mi locura son y son y eres Si no te importa el corazón Pues no lo tienes Mi veneno son y son y eres tú Solo tú Mi veneno son y son y eres De la cintura para arriba no me quieres Tentaciones son y son y eres tú Mi locura son y son y eres Si no te importa el corazón Pues no lo tienes Mi veneno son y son y eres tú Fiesta en América Fiesta en América ¡Fiesta en América! ¡Fiesta en América! Corren malos tiempos ya lo sabes Buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto sin saber cómo ni cuándo ¡Fiesta en América! Lloraron las guitarras entonando una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América Porque hoy es fiesta ¡Fiesta en América! Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá camino El destino No lo podemos evitar ¡Fiesta en América! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.